Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de Tips de Genealogía. Les saluda su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos, y bueno pues, ¡comenzamos! En esta ocasión especial, les voy a enseñar a cómo realizar búsquedas en la plataforma de AncestryMX. Vamos a verlo a continuación. Habiendo iniciado sesión previamente con mi usuario o contraseña en AncestryMX, me encuentro ya en mi página de inicio. Bien, ahora vamos a realizar búsquedas. Para realizar una búsqueda inicial, podemos hacerlo desde el acceso directo que se encuentra en la página de inicio, en la sección de buscar, o bien dirigirnos al menú buscar, dando clic ahí. Seguido de lo cual, podemos seleccionar algunas de las colecciones que nos interese buscar. Hay censos y padrones, registros de nacimiento, matrimonio de función, inmigración, árboles de acceso público, registros militares, y así algunos otros catálogos adicionales. Yo por practicidad recomiendo buscar en todas las recopilaciones, para tener un mayor espectro de posibles resultados. Ahora, encontrándonos en el menú de búsqueda, vamos a insertar el nombre de la persona que deseamos buscar. Voy a hacer un ejemplo con una de mis bisabuelas, Leonila Saleta Cárdenas. Voy a insertar los datos así. Al estar ingresando la información de la persona, ustedes pueden limitar el campo o espectro de aplicación, dando clic en esta flecha o en el check respectivamente, para entonces definir si va a ser una búsqueda exacta o va a ser parcial, solo por algunos caracteres que suene parecido o solo las iniciales. Yo voy a quitar este check de exacto para que así tenga una amplitud mayor en la búsqueda. Ahora, algo interesante. Al ingresar los datos de búsqueda, si ustedes ya tienen ingresada esta persona en alguno de los árboles genealógicos en Ancestry, desaparecerá una sugerencia llenada rápida de información. Por ejemplo, en mi árbol genealógico Thompson, uno de los que yo ya tengo dados de alta, se encuentra esta persona, Leonila Saleta Cárdenas, que coincide con la descripción que acabo de dar. Si yo deseo que Ancestry llene rápidamente los campos de búsqueda, doy clic aquí para que entonces llene la información básica, como el año de nacimiento. Ahora, aquí por este espacio podemos limitar el lugar donde deseamos la búsqueda. Vamos a limitarlo quizás a Tamaulipas. Tamaulipas, México. El año lo dejaremos así con un criterio amplio y entonces damos clic en Buscar. Ya hay 11 resultados de información en mi árbol. Bueno, un poquito avanzado, ¿no? Y aquí tenemos otro. Registro civil de matrimonio de Leonila, José Thompson y se incluye su hija Micaela. Seguramente es el resultado de la hija. Y así vemos varios resultados adicionales. Demetria... Bueno, aquí hay más de los hijos. Tendría que explorar uno a uno a ver qué información nueva hay. Ahora, si nosotros deseamos redefinir la búsqueda con un criterio más amplio o reducirlo, por ejemplo, que sean específicamente personas con el nombre de Leonila, puedo mover este rango para que sea que suene similar, que sea más exacto o que sea completamente exacto el nombre de Leonila. Vamos a aplicarlo. Como ven, de 409 resultados originales, ahora solo tenemos 154. Y así podemos entonces ir reduciendo cada uno de los campos para que así podamos tener una mayor o menor amplitud de información y búsquedas más sencillas. Incluso también podemos usar los filtros personalizados para movernos entre registros del, no sé, el siglo de 1900, el lugar específico, el tipo de registro que nos interesa, por ejemplo, de inmigración quizás, o en árboles genealógicos ver qué se encuentra. Ahora, cabe señalar que esos árboles son de origen público, si deseáramos verlos. Aquí se ve, por ejemplo, un árbol de esta persona. Voy a retirar árboles genealógicos. Ahora, para poder ver los registros, lo único que necesitamos es colocarnos sobre este enlace donde nos muestra el previo del registro y se ve aquí a la derecha la información. Información detallada muy básica. Si queremos verlo específicamente, podemos ver la imagen o ver el registro. Al ver el registro, nos arrojará la información más específica, la vista previa que nos permite poder ver igualmente el registro. Nos permitirá ver un panorama de cómo se ve en nuestro árbol genealógico, la ubicación y datos principales. Opciones para poderlo guardar, si queremos guardarlo en alguna persona en específico, en una persona del árbol que sea ajena a la persona sujeto de investigación, o en un almacén temporal, como si fuera la caja de fuentes. Podemos imprimirlo si así lo deseamos o compartirlo, por alguno de los enlaces en redes sociales o correo electrónico. Muy importante que al realizar búsquedas, nos aparecen otros registros sugeridos involucrados a la persona. Estos pudieran ser nuevos y habría que explorarlos para obtener más información. Adicional a ello, también ustedes pueden ver la fuente de información y así citarla para un reporte genealógico o añadir esta fuente a otro recurso de investigación genealógica como FamilySearch. Seguido de ello, si queremos ver la imagen y estudiarla a detalle, damos clic sobre ello, para que nos lleve a la imagen. Esta es la imagen, tal cual como lo veríamos en un catálogo como el de FamilySearch de imágenes. El dominio o manejo es semejante a lo que se ha visto en FamilySearch. Damos clic en un punto y arrastramos para mover la imagen a voluntad. Con el scroll del mouse podemos ir hacia adelante para acercar o hacia atrás para alejar. Igualmente con los controles de más menos podemos hacer esta operación. Si necesitamos algún otro ajuste adicional de la imagen, podemos dar clic en la opción de ajustes para descargar la imagen de forma completa, girarla, rotarla, moverla o hacer cualquiera de las operaciones necesarias. Entre ellas también invertir colores. Si queremos verla en pantalla completa, podemos dar clic sobre este ícono para poder visualizarla de esta manera. Si no nos interesa verla en grande, entonces podemos dar clic en cerrar. Como ven, Ancestry tiene una gran gama de soluciones para búsqueda y proporcionar información de registros genealógicos adicionales a los que ya se tienen en otras plataformas. Les invito a que prueben esta herramienta de búsqueda y la experimenten ustedes mismos para así descubrir aquellos registros genealógicos que les falta y que pueden enriquecer su investigación genealógica. Si desean saber más acerca de esta plataforma, les invito a que no se pierdan nuestros próximos videos y sigan el pendiente para recibir más tips de genealogía. Con esto concluye la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. Se despide usted de su servidor, José Enrique Sánchez Thompson, desde Monterrey, Nuevo León, México. Es un gusto como siempre saludarlos. Y bueno, hasta la próxima. Bye. ¡Gracias!